Los fuertes aguaceros provocaron un deslizamiento en el centro de San Vito de Cotobrús frente a la ferretería Rojas, por lo que varios vecinos se mostraban muy preocupados ya que esta vía es muy transitada. La Municipalidad de San Vito, en conjunto con la Comisión Municipal de Emergencias, valoraron los daños y le explicaron a este medio que se trata de un deslizamiento de unos 25 metros de longitud, por lo que realizaron un análisis del caso. Se espera que muy pronto se empiecen los trabajos en el lugar, los cuales podrían durar unos dos meses si el tiempo se los permite, ya que tendrán que colocar unos gaviones y traer material de otro sitio para evitar que se pierda la vía en su totalidad. Por el momento se mantendrá un carril abierto para que los vehículos puedan transitar por ese sector, pero a la vez hacen un llamado a los conductores de tener mucho cuidado cuando está lloviendo, ya que el terreno puede ceder en cualquier momento. ¡Gracias!